¿Qué pasó mis amigos? ¿Cómo andamos? Aquí andamos al chinón con otro nuevo videíto parientes Mi raza, bueno pues en esta ocasión les voy a enseñar exactamente Cómo cortar las llantas, de dónde a dónde las puedes cortar Hay diferentes tipos de llanta, como en este caso Esta es una llanta deportiva, tiene muy poquito lado Y de igual manera tenemos unas llantas como que son para las SUVs Son llantas más grandes Si alcanzan a mirar aquí ya el lado de la llanta es mucho más grande Ok mi gente miren, empezando, empezando Pues hay que, hay que cambiarle la navaja Para no andar batallando Ponerle una navaja nueva La quitamos Aquí está la vieja Bueno en este caso Ya le, ya la había cambiado Aquí está usada pero esta está buena Entonces lo que voy a hacer es nomás la voy a voltear Aquí Ya volteada con filo Listo Ok Ok, pues me han pedido que les demuestre un video exacto Más o menos de cómo cortar las llantas Hay diferentes tipos de llantas Pero pues lo que son las deportivas Y son estas para las SUVs Son llantas más grandes Entonces el lado está mucho más grande esta Que las deportivas como estas Están mucho más chiquitas Aquí si no, si le cortamos de estas llantas De aquí, si le cortamos de aquí para acá No se puede Porque todo esto tiene un rollo de alambre Y de aquí Para acá arriba Está el alambre del rodado Entonces uno tiene que ver De este lado Como la vas a cortar Ok, como en este caso Esta llanta La vamos a cortar De aquí Más o menos nos guiamos por la línea Toda la llanta tiene como una línea de este lado Miren, si alcanzan a mirar Aquí esta es la línea Entonces lo que vamos a cortarla Es de este lado De la línea Nos vamos a guiar por la línea Hacemos así Y pues para más fácil La levantamos Hacemos presión Y la cortamos Y se viene muy muy fácil De igual manera Otra vez La cortamos Hacemos presión Y solita Solita se corta No ocupamos uno forzado Ahí está Esta, ahí está listo En el caso de las llantas deportivas Las que están muy chiquitas Para cortarlas De igual manera Nos vamos por la línea Igual Le abrimos Y hacemos presión Y cortamos ¿Qué pasa si nos vamos muy hasta abajo? Ok, ahí le voy a dar Aquí entró Pero si le doy muy hasta abajo Miren Si alcanzan a mirar Todos estos son los alambres Y pues ya La navaja se acabó Por eso es que luego Se batalla mucho Para cortar la llanta Escuchen Si ven Ya no da igual Esta más dura Porque ya se acabó la navaja El filo de la navaja Y pues así exactamente Es como se cortan las llantas Amigos Si nos vamos muy abajo Pues vamos a agarrar El alambre de la llanta El alambre de la llanta Viene en lo que es el rodado El rodado de aquí Aquí Lo que es el puro rodado Es donde viene el alambre Con navaja regular No la podemos cortar Para eso Si la queremos cortar De aquí a la mitad Tenemos que usar Un serrucho eléctrico Y así Claro que así La podemos cortar Muy fácil De igual manera También se corta bien facilito La cortas primero Y luego le cortas los lados Bueno mi gente Pues espero que les haya gustado Este video Cortito Pero espero que les haya servido Y pues no duden en suscribirse Dale like Y pues aquí andamos Al cienón y pasadito Ya saben mi raza Puro pelante viejones Cambio fuera ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!